¡Suscríbete! Muera tus Pokémon antes de que te vayas del pueblo. Hazme caso, ¿ven? Tenemos un rival, ¿no? ¿Es así? Y además, ¿por dónde salimos? De hecho, ¿por dónde vamos? Oh, pues sí, es por aquí. Jejeje, supuse que te encontraría. ¿Te seguís creyendo la gran cosa porque tienes el mejor inicial? Seguro intentaste vencer a la líder del gimnasio y te aplastó. ¿Qué dices? ¿Ganaste? No puede ser, se supone que la vencería primero, no es justo. Bueno, no importa, porque cuando te derrote, demostraré que soy más fuerte que tú y que la líder del gimnasio. No esperes ganar solo porque tu venicia tiene la ventaja. Tengo ya 5 Pokémon, ¿cuántos tienes, Teo? Rival Teo. El bicho, el bicho. Sí, ¿no? Es la evolución de mi bicho, de mi Pokémon bicho. A ver, tenía ataques de tipo bicho y de tipo hada. Yo soy a cero, así que nada. Golpecabeza. Y tú no me puedes hacer nada. Así que evoluciona a nivel 10, ¿eh? No pudo lanzar ningún ataque. Le digo... ¿Qué abusó? ¿Qué era? Eso no es eficaz. Y me bajó mucho. ¿Qué era? Ostras, otra vez un avión. Viento férrico. No era eso. Era un mordisco, ¿no? Su evolución es muy fea, ¿no? Está bien feo esa cosa. O sea, de un bicho muy, pero que muy bonito pasa eso. Raptors. Este es de tipo... De tipo fuego, ¿no? Falta un nivel para que evolucione ese, amigo. De hecho, voy a... Voy a nada más a tener a Aaron, a Kubu y a Electux, yo diría. Los otros dos... Eh. El tipo este creo que se va a convertir en eléctrico y ya tengo a Electux. Y el otro es tipo tierra, sí, pero... Eh. No me convence lo suficiente. Es demasiado veloz, sí, pero es... Un tanto... Malo en el ataque y en las defensas. Es súper eficaz. Adiós. Se debilitó. No, ni siquiera mi nuevo Pokémon puede ayudarme a ganar. Yo también tengo a ese, pero no ha devolucionado. No es justo, Wargo. Me... Me tiendete así conmigo. Eres de lo peor. Bueno, no importa. El profesor me dijo que te diera esto. Solo tómalo, ¿ok? Golpe roca. Oh, no me acuerdo dónde estaba el golpe roca. Estaba aquí abajo. Iré a desafiar al gimnasio. La próxima vez que combatas, te venceré. No creas que tendrás suerte. ¿Dónde estaba el golpe roca? Ah, allí en la ciudad, en nuestra ciudad. Eh, la MO viene con una carta. Wargo. Tengo estado un tiempo en el pueblo después de que te fuiste y me di cuenta de que quería que ustedes dos tuvieran esto. Es una MO, una máquina oculta, la cual contiene un ataque que puede ser aprendido por los Pokémon. Enséñasela a uno de los tuyos y podrás romper rocas quebradizas en tu camino. De hecho, me preguntaba, ¿podrías regresar a Pueblo Moki tras obtener tu primera medalla? Eh, quiero ver cuánto han crecido tus Pokémon. Bueno. Mejor regresar a Pueblo Moki. Vamos a curar. Y ya les digo, esos tres van a ser los principales. Que suba de nivel. Hasta no estoy seguro si es el tipo bicho. Me gustaba su primera evolución. Pero bueno. Tengo que decidir tres. Y de los cinco que tengo, esos tres me gustan. Porque tampoco voy a estar entrenando a los tres. A todos los Pokémon que me salgan, chicos. Voy a entrenar a estos tres. Aarón, porque pues es Aarón. Me gusta Aarón. De hecho, nos dio el gimnasio. Electus, porque es mi inicial. Y Kubu, porque pensé que iba a ser muy bonito todas sus evoluciones, pero uff. Me está dando miedo ver su última evolución. Si es una cosa tan fea como su segunda evolución. Pero bueno. Vamos a nuestra ciudad. Que ahí no lo dice. Y de hecho, creo que al lado de nuestra ciudad había para romper rocas. Así que debe de ser el camino para seguir. Supongo yo. Este es el... La senda raíz. Creo que es por aquí, ¿no? Yo no me acuerdo, sinceramente. Ah, y un Pokémon... Que llegué a un Pokémon legendario. Un Pokémon salvaje. Un Chinmón. Me gusta Chinmón porque es azul, pero es... Es cafeo amarillo y no me gusta lo suficiente. Vámonos. Oh, oh, esperen, esperen. Este señor... ¿Quién nos había dicho que teníamos que tener una medalla? Para que nos retara. El de aquí adentro, ¿no? Este señor, ¿no? Veo que eres un joven fuerte. Hasta tienes una medalla. Por favor, ten esto y dale un buen uso. Caña vieja. Oh, genial. Pensé que nos había dicho que nos retaba, ¿no? ¿Era este? ¿De aquí abajo? No. No me acuerdo. Había alguien por aquí que nos decía que necesitábamos una medalla para que... Nos retara porque es muy fuerte o algo así. Vámonos. Ah, laboratorio de... Ah, pues no, aquí está el profesor. Ah, Wargo, lo lograste. Bien, bien. ¿Por qué no me enseñas el laboratorio? No me enseñas al... No. ¿Por qué no me acompañas al laboratorio? Perdón. ¿Tenemos tantas cosas de qué hablar? Iba a ir, pero bueno. Antes de que nada, quiero felicitarte por obtener tu primera medalla de gimnasio. Creo que es una genial idea tener... Idea tomar el reto de los gimnasios de Tandor. Perdón, chicos. Es que es... Apenas me desperté y bueno. ¿Quién sabe cuántos paisajes verás y cuántos nuevos tipos de Pokémon te encontrarás por el camino? Si estás pensando en conseguir las ocho medallas, el siguiente gimnasio se encuentra en Pueblo Barullo, al este. Ahora que tienes golpe roca, será capaz de destruir esas rocas que bloquean el camino. Pero no es por eso que te traje hasta aquí. Dime, ¿cómo vas con tu Pokédex? Es importante para mi investigación sobre los tipos de Pokémon que la intentes llenar lo más que puedas. Así que has visto 15 Pokémon y capturaste 5 de ellos. Uy. Espero que sigas coleccionando Pokémon y llenando tu Pokédex. Si atrapas ciertos números de Pokémon, estoy seguro que puedo encontrar una forma de recompensarte por ello. Ten, esto sin duda te ayudará con eso. Oh, no manches. Apenas compré 10 Pokéballs. La peor cosa es cuando ves a un nuevo Pokémon y vas a atraparlo, pero te das cuenta de que te quedaste sin Pokéballs. Esto debería ayudarte con eso. Hay muchas más especies Pokémon para descubrir en Tandor. Mucha suerte en tu aventura, Guardo. Gracias, señor. Ahora vámonos. ¿Ya agarré a esos dos? Vamos a evolucionar al de tipo bicho. Y después vamos a dejar a todos a nivel 15. Primero el de tipo bicho, después el de tipo acero, roca. Y ya después al último a nuestro inicial. Porque el inicial... No es que me haga mucho... Retribución. Mucho tilín tilín. El usarlo porque... Digamos que no me atrae mucho. Vamos a enseñárselo a Gorazar. Que no lo voy a usar. Tal vez para alguna ocasión, pero ahorita no lo voy a entrenar, sinceramente. Déjenme en los comentarios si... Ustedes están jugando este juego. Si es bueno. Ruta 3. Vía Marina. ¡Oh! Ruta 3, ¿eh? Bueno, de hecho no. Vamos a poner primero a Electux a nivel 15. Porque es mi inicial. Y porque yo quiero. Más que nada. Primer Pokémon de la ruta es un... Monkey. Me pregunto si tendrá evoluciones. Evoluciones distintas, claro. Yo diría que sí, pero bueno. Como ya lo conozco, vamos a ir por otro. Segundo de la ruta. Y el que tengo que atrapar sí o sí es... Outen. Tipo normal volador. Bueno, no tenía voladores, así que... ¿Nivel 10? No, nivel 10. ¿Estoy tan bajo de nivel, chicos? Tal vez tendría que entrenar... Tal vez me la estoy jugando viniendo acá. ¿Cuánto le bajas? La mitad. No. No es cierto. No, aquí no. En la bolsa. Pokéball. Vamos a usar una Super Bowl para que no me pegue. Y tenga que regresar con mi... Mi tía. Mi abuela. ¿Qué era lo que nos crió? Uno. Dos. Tres. Captura a Outen. Genial. Tal vez a este sí lo... Lo entrene. No estoy seguro. Parece un gato, así que... No creo. Pokémon. Vigía. Los Outen suelen ser vistos de noche. Cuando buscan vayas... Y a otros individuos de su especie. Se les conoce por su hermoso canto. No lo sé. Parece un gato. Ya saben que los gatos no me gustan. Jeje. Ey. Tus... Padres son muy exigentes. Déjame hablarles sobre mi papá. Déjame hablarte sobre mi papá. Creo que decía. Portoga. Oh. Nivel 10. ¿En serio estoy tan mal de nivel? Pensé que lo estaba haciendo bien. Vamos a ver si es de tipo agua. Pistola agua. Oh, pues sí. Es de tipo agua. Destructor. Y no tengo ningún tipo eléctrico. Bueno, tengo a este, pero no he aprendido nada. O sea, aplacaje limpio. A ver, este tenía... Este... Jugadas tóxicas. No. Tenía... Pin Missile, ¿no? Que me puede envenenar. Destructor. Es muy resistente. Pero no tanto como mi inicial. Voy a usar una poción porque no quiero regresar. Sinceramente. Aquí está. Pipetazo venenoso. ¿No me envenenes? Genial. Placaje. Y ya, ¿no? Adiós. Golpe crítico. Genial. Electix. Nivel 12. ¿A qué nivel evolucionar? Electix. Smore. 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 Parece bicho fuego, ¿no? O bicho siniestro. Pistola agua. Asquash. No le hice súper eficaz, así que debe de ser bicho solamente, por ahora. Ah, sí, es cierto, que tenías una valla. Se me olvida. Venga, pistola agua. Debe de ser... El bicho es neutro, así que no debe de ser todavía tipo fuego. Debe de aprender porque tal vez su evolución debe de ser de tipo fuego. Pero, ahorita supongo que solamente es bicho. Nivel 12. Están a mucho nivel. Y siempre me llama por mi nombre. Oh, ganaste. ¿En serio me estabas contando sobre tu papá cuando peleábamos? Rota 3. En camino a Pueblo. Barullo. Pues es donde debemos de ir. Llega de nado. Uh. A ver, ¿quién puede... ¿Quién puede aprenderlo? Es una buena MT. Esperen, ¿esta qué tipo es? Espera. Es tipo lucha, como siempre. Pensé que la habían cambiado. En algunas ROMs los cambian. También su potencia. Pues bueno. Kubu que es de ataque físico. Pero aún así, este... Me viene bien para... Para quitar debilidades, chicos. Ya saben, puedo sacar a un Kubu contra un tipo agua. Como ahorita. Al Portoga. Y hacerle... Bueno, Portoga de seguro es tipo veneno. Así que no tanto. No sé por dónde estoy yendo, ¿eh? A ver, ¿tú peleas? Además me dio un Pokémon para tener que con... Con quién jugar. No curé a mi Jean. Que diga a mi Lux, ¿verdad? Playera Lara. Portoga. Otra vez. Electux. No, no lo curé. Por favor, Electux. Ya aprende algo de tipo... Eléctrico. Eres eléctrico agua. Ya estás a nivel 12, amigo. Hácido. Ostras. No. Resistimos otro golpe. Placaje. Iba a curarlo ya, pero bueno. Oh, golpe crítico. Genial. Hácido. ¿Cuánto me bajas? 16 a... 8. Pues 8. Exactamente 8. Pasión. Cunges tipo bicho, así que tal vez lo resista más. Super poción. No. ¿Qué hizo? No leí bien. Destructor. Genial. Porque ácido era con el stab y me estaba reventando. Placaje. Y adiós, Fortoga. Se debilitó. Punta esta experiencia. Oh. Creía que era fuerte. Vamos a curar porque soy medio Dondin. Y si no me van a debitar a uno de los míos. A ver. Aquí está. Poción. Y lo siento si escuchan un gallo. Yo también lo estoy escuchando. Mi vecino parece que tiene un gallo. Y ya es un poquito de mañana. Mis hijos son adorables. Pero siempre se meten en problemas. Yo también lo escucho y así que pues... Ni modo. ¿Qué? Buen día, Wargo. Solrich. Te despierte. Te desperté, perdón. Aceptas un combate. No sé repetirte lo de la última vez. Te estaré esperando en la ruta 1. Send a Raiz. ¿En serio ahorita? Hey, juguemos Pokémon. Tal vez fuera de cámaras vaya a ver cómo se complicó su combate. Pero ahorita no. Grosar. Grosar tiene buena velocidad y buen ataque. Pero tiene malas defensas. Por eso no lo quiero entrenar. Me va a atacar de... Terremoto. ¡Ostras! 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 Se me olvidó... ¡Ay! ¡Joboda! Se me olvidó que me había dicho una chica que tenía que tener cuidado con mi electus... Con los Grosar. Y no lo debilito que acaba. Y me... A ver... Me quitó 18, ¿no? Sí. 18. Terremoto. Tendríamos que resistirlo. Si no es crítico. Sí. ¿Qué me baja? La velocidad. Quistó la agua. Y adiós, Grosar. Nivel 12. Aprende terremoto. Estaría... Oh, genial. Impacto, ¿no? Sí. Por fin. Látigo. Adiós. Tenías nada más uno. Dime que nada más tenías uno. Ok. Me decías ganar. Ya ves, amigo. Vamos a curar por si las dudas. Iba a pensar un poquito, pero no. Poción. Dos pociones, por favor. Ahí estamos. Y nada más me quedan dos. Otras. Tal vez tendría que reservar unas cuantas. Cuando le digo a la gente cuáles son mis Pokémon favoritos, me miran raro. ¿Por qué será? No lo sé. ¿Cuáles son? ¿El gordo ese? Felenik. Este también parece un gato. ¿Acapturé a un Felenik? Intimidación. Impacto también es de tipo especial, ¿verdad? Qué mal, este Pokémon me sale. Bueno, de hecho, no le sube ni una característica de físico bostezo. Este señor me da asco. No le sube ninguna característica de físico de especial, así que si hago solamente movimientos de tipo especial, me va a subir más el especial. Supongo. Y me quedé dormido. Virbie. Este es el volador. Ataque rápido. ¿Cuánto me bajas? No se vio lo que me bajó al principio. A ver, despiérdate. Directux, por favor. Golpe crítico, qué cabrón. Bueno. Impacto, no. Adiós, ¿no? Eres tipo volador, ¿no? Es super eficaz, pero... No lo debilitamos. Ataque rápido. Parece que sí que tengo que entrenar un poquito más. Estos están a nivel 12 y yo estaba a nivel 10. Se debilitó. Otra experiencia. ¿Qué? Club... Club League. Ah, el tipo bicho este. Pistola agua. Placaje. ¿Cuánto me quitas? El Cresótica, genial. Resisto otro golpe y además voy a pegar primero. Y al siguiente. Dos pistolas aguas más y se debilita el... Club... 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 Adiós. Club... 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 Adiós. También me la jugué aquí porque si no lo debilitaba, adiós Electux, ¿eh? Se debilitó. No debes dejar que otros te digan que te debe gustar. Disfruta de lo que te gusta, feliz. Así es como me gusta vivir. Pues sí, amiga. Ya no quiero curar a Electux. Además ya está un poquito subido de nivel. Así que vamos a subir a... A Kubuk para que evolucione. No, no, no. A Aaron. Porque a Kubuk lo voy a tener que... Iba a decir... No, no, no. Sí, sí, sí. A Kubuk porque tiene que evolucionar en este capítulo para que lo vean. Después ya lo entrenaré fuera de cámaras, pero bueno. A ver si no me salió ahora uno de tipo juego o algo así. Había otro camino por allá, ¿no? Esperen, ¿cuánto tiempo voy grabando? Que luego me paso de tiempo grabando. Pues ya casi se acaba, chicos. Así que bueno. Esperaba llegar a la siguiente ciudad, pero... Vamos a ver. Por acá hay otro camino. Una casa. Mamá no entiende por qué odio la arena. Es áspera y tosca. Y se me mete en todas partes. No puedo creerlo. Vivieron en la playa y mis hijos solo quieren jugar dentro de la casa. Ya sea jugando videojuegos o leyendo libros. Nunca quieren salir a jugar. Mi hermano y yo preferimos quedarnos aquí. Puedes tener muchas aventuras dentro de casa. Mayaball. ¿Me la robé? ¿En serio? Bueno, ¿me dejan dormir también? No. Aquí hay una pokeball. Caramelo raro. Uh, genial. Así no tengo que entrenar a Kubu. Vimos que a nivel 10 evolucionaba, ¿no? Vamos a darle el calamero raro. No, de hecho... No era a nivel 10. Da igual. Vamos a dárselo. Ah, pues sí, ¿eh? ¿Qué? Kubu que está evolucionando. Ahí está. Qué fea cosa, pero bueno. Tu Kubu ha evolucionado. Kubu de Flay. Usaste tu último caramelo raro. No, bueno. Bueno, supongo que está bien. El mar es tan... Basto. ¿No es así? Ah, desearía tener a alguien... Que me acompañara a ver el océano. Espera, tengo a mi Pokémon. Con ellos nunca estoy solo. Mmm, supongo. Ah, en serio. Quería agarrar esa pokeball. Un man que nivel 10, ¿eh? También tendría que entrenar aquí fuera de cámaras. Están a buen nivel. Y además con un viento férrico de seguro... Cae, ¿no? Patada. Baja, qué capullín. No es eficaz porque soy tipo bicho. Viento férrico. Casi. Le da un golpe, casi cae. Lo malo es que es más que nada... Porque... Kubu Fly es de ataque físico, no de ataque especial. Así que nada. Se debilitó, 87. Eh, no nos dan tanto. Anti-quemar. Mmm, aquí hay tipo fuego, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a la ciudad pasando por aquí. Y si no, pues ni modo. Y lo vamos a dejar ya por aquí. Un combatito más. Otra vez dos caminos. No me gusta mucho. Me gusta explorar, pero... Piedra-agua. Mmm. Tal vez mi inicial evoluciona por piedra-agua. En la siguiente lo veremos, pero no creo. Sería raro. Ay, quería hablarte. No dejaré que atrapes a mis amigos bichos. Ya tengo a uno tipo bicho. Moré. Este tiene ataque de tipo juego, así que no. ¡Ostras! Esperen. Quiero comprobar algo. Tal vez la cago, pero bueno. Porque nuestro... Aaron es de tipo acero, pero también es de tipo roca. ¿Es neutro al tipo juego? Picotazo venenoso no afecta porque soy de tipo acero. A ver, golpe cabeza. A ver, hazlo retroceder. Sí, genial. Aaron es muy bonito. Golpe cabeza. Otro retroceso. Asquash, ¿no? A ver. Sí, es neutro. Quería comprobar eso. Porque yo sé que el tipo acero es débil contra el tipo juego, pero... Sé que el tipo roca es resistente al tipo juego. Spony. ¿Qué es un Spony? ¿Spony? ¿Un cangrejito de tipo agua? ¿Qué me hizo? No es muy eficaz. El ataque especial de... Disminuyó. ¿Qué hizo? Esperen, esperen. Este parece de tipo... De tipo agua, pero... Pero tal vez sea de tipo... Tierra, ¿eh? Vamos a ver. Kubuk tiene un ataque de tipo planta. O tal vez es de tipo agua, bicho. Parece una araña de tipo agua. Estoicismo. No es muy eficaz. Mi ataque especial bajó. Y eso es malo, porque nada más tengo golpes de ataque especial. Ay, no cambies. Este último combate, chicos, si lo dejamos por aquí. A ver. Chica de arenado. ¿Pistola agua? Sí, es de tipo agua. Genial, porque... Oh, golpe. ¿En serio golpe crítico? No es muy eficaz. Es de tipo agua, bicho. Qué capullín. A ver. Entonces te voy a hacer... Viento ferrico contra los... El tipo bicho no es... Bueno. El tipo... Ostras. Es súper eficaz. ¿Eh? El tipo veneno contra el tipo bicho no es súper eficaz. Esperen. No me digan que este... Buff life... Es de tipo hada. No me bajes. Ostras. Tal vez no lo venza con este golpe. Tanque disminuyó. Estoicismo. Sí. No lo venza. A ver, a ver, a ver. Recuras. Vamos a ver. Viento ferrico. Picotazo venenoso. ¿Eres de tipo veneno? Ay, me enveneno. ¿En serio? Qué asco. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí y luego me voy a ir a curar. Eso se gritó. Viento de experiencia. El veneno me da. ¿Kuff life? Ah, el mismo que yo. Ah, pues... No tiene nada contra... Mi Aaron. O nada que yo tenga, al menos. Vamos a darle golpes cabezas. Y hasta que... Caiga el pobrecito. Lo bueno es que el... El Kuff life... Es muy lento. ¿Qué hizo otra vez? Es muy eficaz y me baja un montón, ¿eh? Golpe cabeza. Y a ver qué me hace. Placaje. No, no era placaje. Golpe cabeza. Otro golpe cabeza y se debilita. No pudo lanzar nada. Bueno, quería leer ahora sí que me estaba haciendo, pero nada. Ostras, ¿no? Picadura. LOL. Eso me va a venir muy, muy, muy bien. Porque mi... Mi Kuff life es de tipo físico. Y picadura es de tipo físico. Y parece que le aumentaron mucho el ataque, ¿no? A picadura. Garra metal, genial. Por fin algo con staff, amigo. De hecho, tipo acero... Es eficaz contra tipo... Hada. No me acuerdo. Tengo que ver la tabla de tipos. Bueno, continúa con la masacre. ¿Cuál masacre? Bueno, un poquito. ¿Has visto todas las clases de bicho en Tandor? Llámame si encuentras más. Ok. Pero, chicos, aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Robo. De tipo siniestro. No tengo nada de tipo siniestro, así que nada. Espero que les haya gustado. Ya saben, like, compartan, suscríbanse. Y déjenme en los comentarios si quieren un mote para un Pokémon. Dicho esto, me despido, chicos. Adiós, adiós. Adiós.